¡Muy buenas a todos, carpis! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros de la película IT, la nueva adaptación del libro de Stephen King. Y esto forma parte de una petición que me hicieron Harry Games, Jonathan Flores y Magma Simons. Así que este vídeo va dedicado a vosotros y ya de paso aprovecharé y abriré una nueva sección en el canal llamada Carpi Horror. Donde hablaré sobre películas de terror que vosotros queráis, sobre otros personajes del género y demás. Pero bueno, voy a dejar un rincón de terror solo para este canal ya que es mi género favorito. Muchos lo habéis pedido y a mí me encanta hablar sobre el terror. Así que en este caso vamos a hablar sobre la nueva adaptación y ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Esta película es la segunda adaptación del libro de Stephen King al igual que lo fue Carrie. Carrie tampoco es un remake de la original, es otra nueva adaptación del libro. Yo creo que mucha gente confunde remake y a todo se le llama remake cuando muchas veces esto no es así. Así que llamemos las cosas por su nombre y lo dicho, esta película es una nueva adaptación del libro de Stephen King. En ningún caso es un remake. Obviamente ambas serán parecidas porque ambas adaptan el mismo libro. Pero de ahí a ser remake hay una diferencia. Ahora sí, hablemos sobre esta nueva adaptación. Será una película de terror que se estrenará en septiembre y estará basada en la novela homónima de Stephen King titulada It o Eso. En esta película veremos a un grupo de siete niños que estarán aterrorizados por un ente maligno que explotará los miedos y las fobias de sus víctimas disfrazándose de payaso. Hay que explicar también que It toma principalmente la forma de un payaso porque es la manera que tiene de atraer a sus víctimas favoritas que son los niños. La toma de esta película tocará temas habituales que suele tratar Stephen King en sus libros como por ejemplo el poder de la memoria, los traumas infantiles y la fealdad oculta tras la fachada de valores típicos de un pueblo pequeño. Este proyecto estuvo en marcha desde 2009 y siempre han habido problemas porque siempre decían anuncios oficiales pero realmente jamás se llegaba a concretar nada ni se comenzaba rodaje ni nada. Además la película ha pasado por dos fases muy importantes. La primera es que en principio iba a dirigirla Kari Fukunaga, una opción que a muchísima gente le gustó y él ya estaba trabajando en ella pero por diferencias creativas abandonó la dirección del proyecto y ahora el director de la película ha sido Andy Muschietti que seguramente lo conozcáis por haber dirigido la película Mama. Sin embargo el guión de esta película está escrito por Gary Duberman, Chase Palmer y el propio Kari Fukunaga ha reescrito algunas partes de este guión así que parte de su sello estará impregnado en esta película. Por otro lado el actor sueco Bill Skarsgård interpretará al terrible payaso Pennywise. El tráiler salió la semana pasada y la verdad es que pinta muy muy bien esta película. A priori de lo que hemos visto ya se ve que va a ser un poco más fiel al libro de Stephen King. El libro es una obra totalmente terrorífica la verdad y si consiguen trasladar parte de ese terror a la película podremos estar ante una película de terror como ya hace años que no podemos ver. En teoría esta película iniciaría con el asesinato de un niño llamado George Denbrough en un colector de aguas pluviales de un pueblo. En el verano de 1985, 28 años después del fallecimiento de este niño, el hermano mayor de George decide intentar encontrar al asesino con su grupo de amigos y descubre que quien está detrás de todo eso es un ente maligno conocida como eso. Como adaptación imagino que cogerá lo más importante y esencial del libro en las escenas más fuertes y las trasladará a pantalla grande y luego también seguirá su propio camino como suelen hacer todas estas adaptaciones. Coger lo más importante y cambiar algunas cosas. De hecho creo que esta película se ambientará en los 80 mientras que el libro está ambientado en los años 50. Los que no hayáis leído el libro, esto puede ser spoilers del libro, pero bueno, hay una escena en el trailer que hemos podido ver que es cuando el payaso sorprende a los perdedores en la casa abandonada de Nailbot Street. Esta escena es bastante importante porque no se deben omitir los puntos fuertes del libro y que fácilmente podrían influir en la historia y por supuesto guardan dentro de sí la verdadera esencia del terror que nos gusta de ese libro. Una de las cosas que en la miniserie no pudimos ver y que en esta adaptación sí que veremos porque lo hemos visto en imágenes de rodaje es escenas del leproso zombie. Esas escenas llaman mucho la atención, además el español Javier Botet interpretará al leproso, así que tiene mucho interés para mí ver esas escenas. Las voces de los niños en el fregadero y lo que más espero de esta película es la verdadera batalla de los niños contra It. En el libro se cuenta una batalla muy muy buena y que espero que puedan hacer aquí de la forma más fiel posible para que no nos perdamos ningún tipo de detalle. También sería importante que esta película no intentase forzar los sustos como viene siendo habitual en el cine de terror actual. Es decir, típico sonido fuerte en un momento en el que no ocurre nada y simplemente intentan asustarte con ese sonido. Yo espero que sean más inteligentes en ese sentido y que el terror sea de verdad y no un simple sonido alto. Y luego, algo importante a tener en cuenta en esta película es que se va a dividir en dos partes. De hecho, creo que pronto empiezan a trabajar en la segunda entrega. Así que es importante saber que esta película continuará directamente en la segunda entrega y a la hora de criticarla hay que tener en cuenta eso, que es una película de dos partes. Así que supongo que muchas cosas no las veremos en esta película y las dejarán para la segunda. En ese sentido creo que es una buena idea porque el libro es muy extenso y en una película todo no cabría. Pero dividirla en dos creo que está bastante bien, incluso en tres lo vería correcto. Pero creo que con dos es suficiente y se puede contar lo más importante del libro en esas dos partes. Como digo, yo le tengo muchísimas ganas a esta película. Es una de las películas de terror que más espero este año. La verdad es que el diseño de este payaso me gusta muchísimo. Tim Curry hizo un Pennywise muy guapo, su diseño también está muy chulo y demás. Creo que la actuación de Tim Curry es lo mejor del telefilm porque es verdad que a veces se hace demasiado largo, se hace demasiado pesado ese telefilm. Pero en este caso creo que el diseño del nuevo Pennywise está bastante bien. Los ropajes me gustan mucho. Están basados en las épocas medievales, renacentistas, chabelinos y victorianos. Si tienen ahí un cruce y una fusión de épocas bastante, bastante chulo. Y no sé, creo que puede dar mucho juego. En el tráiler, como digo, vemos muchas escenas que son muy interesantes. Inicia con la escena mítica del barquito que se mete en la cloaca y aparece Pennywise. Y también la escena que cierra el tráiler en la que vemos a Pennywise abalanzándose sobre uno de los niños. Me parece muy buena. Así que nada, muchísimas ganas de ver esta película. Supongo que todos tendremos ganas de ver esta película. Y repito, no cometamos el error de compararla con el telefilm porque no tiene nada que ver. La única semejanza es que ambas adaptan el mismo libro. Sin más, cuando se estrene la película os traeré la crítica al canal. Pero espero que no me defraude. Yo le tengo fe a Pennywise. Y hasta aquí llegamos hoy. Repito, este vídeo está dedicado para Harry Games, Jonathan Flores y Magma Simons. Muchas gracias por la petición. Y espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.